Hola amigos, bueno como siempre con novedades han ingresado marmitas de la marca Spinit de excelentísima calidad, están confeccionadas en aluminio con un tratamiento anodizado fíjate acá abrimos una de 4 personas, vienen para 2, para 4 y para 6 personas esto es de aluminio con todo un tratamiento anodizado para que no se pegue la comida de excelente calidad, miren con la pava, adentro la pava de 800 mililitros en el caso de la de 2 y 4 personas viene con una olla grande con tapa, el sartén los 2 o 4 platos, 2 o 4 también vasitos, o lo puedo usar como una compotera o para comer una sopa o algo de eso una tipo, como una ensaladera, algo de eso, como para poner algo más grande, más profunda con su cucharón de madera, con su cepillo para limpiar y con su cucharón todo eso viene en la 2 y en la de 4 y en la de 6 tenemos aparte otra olla extra o sea viene con 2 ollas y un sartén, aparte de los 6 platos, la ensaladera, los 6 vasos y todo como dijimos, la pavita, esto todo queda guardadito para que tengas una idea dentro de esta bolsita que viene micro perforada para que uno se guarde las cosas húmedas, se sequen, bueno nada realmente excelente de excelente calidad, muy compacto, muy liviano para llevar en cualquier lado, hasta inclusive en una mochila muy cómodo y para poder cocinar al aire libre y después también tenemos que viene solo, que muchos nos piden y preguntan es la pavita, sola, la misma que viene dentro de la marmita en forma individual, de 800 mililitros, como decíamos, aluminio nodizado bueno, todo esto y mucho más, como siempre acá en Instinto Odor envíos a todo el país y nos vemos en la próxima con más novedades